Música Me acuerdo de algo que dijiste que quedaba dulce Obtenemos el mosto dulce Una vez que se obtiene el mosto dulce Ese proceso demora unos 50 minutos, una hora Ahí lo que hacemos es una recirculación Que con el mismo grano forma un filtro natural, digamos Ah, mirá Exacto Entonces ahí se hace una recirculación De una hora aproximadamente Hasta que notamos que está cristalina No es la cerveza, porque en este momento es un mosto dulce Está un mosto dulce Uno lo prueba y es algo azucarado Es algo azucarado Sí, sí Como un té Es como una malta O sea, la malta que viene comercial Que reemplaza el café Bien Digamos, algo Una bebida azucarada Bien No tiene nada que ver con la cerveza De este proceso Se pasa a lo que es el hervido O sea, ahí llevamos Este mosto dulce Una cocción fuerte, digamos Tenemos que hervirlo más o menos una hora Depende del estilo Vamos a hervirlo una hora, una hora y media ¿Dónde también? Porque el tiempo de hervor varía de estilo la cerveza Exactamente Exactamente O sea, a mayor hervor va a haber más concentración Va a salir una cerveza más densa Con más cuerpo Y más alcohol El sabor más liviano Exacto Perfecto Ahí en esa etapa también agregamos el lúpulo Que es el que le va a dar el amargo ¿No? Luego de este proceso Llegamos a un punto En que tenemos que Pasarlo a fermentar Y bueno Se hace mediante un enfriado rápido Porque ese mosto Digamos, está a una temperatura alta Alta Está, porque está dormido Exacto Y como tenemos que agregar las levaduras Las levaduras no soportan Temperaturas mayores a 40 grados Entonces Mediante un proceso Que Que utilizamos un enfriador La cerveza baja de 90 grados 95 grados Baja a 18, 20 grados Y en ese momento Es donde agregamos las levaduras Bien ¿No? Ahí ya estaría la etapa Digamos, de la cocción Finalizada Más 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 Más